Yo sinceramente les digo, para mí es la promesa del rock nacional. ¡Epa! ¡Epa! Nos vamos a despedir hasta el lunes, un fin de semana para todos con... ¡San Power y Keiko! ¡San Power y Keiko! Bailemos cada instante Brillemos en el cielo Yo sé vos sos mi amigo En medio de este río Pero sabemos todos Siempre nos vamos solos Cuando el río te encuentre alerta Cuando el gol de ese vea bien No te acostumes de amor You've got the sun by way You've got the sun You've got the sun by way You've got the sun Don't forget to shine all by the rain But brillamos todos Y más acá en el fondo Buscando sin paciencia Mientras valga la pena You've got the sun Por eso estoy peleando Conmigo y otros tantos Hay que poner la trucha Reírse de esos sapos Hay que arreglar los sueños Prender velas al viento Morder cada segundo Ser en cada intento Cada movimiento Descansar el día después Las horas que callan Cuando saldrás a ver Cuando saldrás a ver Que pasa lejos Cuando el infinito Cuando saldrás a ver You've got the sun by way You've got the sun You've got the sun by way You've got the sun Don't forget to shine all by the rain You've got the sun by way You've got the sun Don't forget to shine all by the rain Chau, hasta el lunes, gracias. Gracias.